Se trata de un proyecto con una inversión de 12 mil millones de pesos de capital privado. Es una construcción innovadora, amigable con el medio ambiente, con zonas de vivienda y recreación, centros laborales y comerciales, así como áreas naturales, y que generará casi 20 mil empleos permanentes. Nos da mucho gusto anunciar esta importante inversión que se da en el Estado de México, en particular aquí en Naucalpan. En esta primera etapa son más de 12 mil millones de pesos que se estarán invirtiendo para los próximos tres años y a lo largo de todo el desarrollo de este proyecto, de las 190 hectáreas que forman parte de este proyecto, probablemente estará llegando a cerca de 35 mil millones de pesos de inversión. Eso significa la generación de empleos, de oportunidades, de desarrollo para los habitantes del Estado de México, en particular de la zona metropolitana del Valle de México. Y a lo largo de todo el desarrollo inmobiliario y toda la infraestructura que se está haciendo en esta zona, pues estará llegando a cerca de 20 mil empleos permanentes. La competitividad de la entidad ha abierto puertas al ámbito económico. Somos la segunda economía del país, somos el Estado más poblado, por supuesto. Tenemos una gran infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria. Estamos inmersos en el mercado de consumo más grande de nuestro país, cerca de la zona metropolitana del Valle de México, donde hay más de 20 millones de personas, y la interconectividad que tiene hacia el norte y sur, este y oeste de nuestro país. A pesar de la pandemia, del más o más se informó que se ha podido reactivar la economía en el Estado. Esto gracias a la sociedad y a la iniciativa privada. Destacó que la entidad ha sido un fondo de inversión para proyectos con crecimiento, a los que se han destinado 1.500 millones de dólares. Antena 125